Saludos bandas, sean todos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo los capítulos número 67 y 68 de este manjo a llamado Nigromante, la llegada del desastre o Nigromante, yo soy la plaga Recordemos que en el capítulo anterior nos habíamos quedado en que Moju ya tiene una nueva invocación, al parecer mucho más chetada ¿Qué más irá a suceder? Pues vamos a averiguarlo, comenzamos entonces viendo la nueva invocación que tiene Moju Dice, rey fantasma del campo de batalla, jefe mundial, nivel 39, fuerza de 25.000, agilidad de 20.000, espíritu de 20.000, constitución de 25.000 Habilidades, vacío, seducción, absorción de vida, características, reduce el daño físico en un 50%, aumenta el daño de tipo sagrado en un 50% Aunque tiene debilidades contra daño sagrado, en general parece bastante formidable Ya está todo acabado, así que él solo puede matar al rey fantasma del campo de batalla Nueva pal harem, muchachos Cristal de renacimiento He estado buscando al rey fantasma del campo de batalla durante tanto tiempo y finalmente he obtenido el cristal de renacimiento Con este cristal tengo un 60% de probabilidad de avanzar en mi profesión Me convertiré en un maestro invocador de espíritus sagrados después de mi segunda promoción, sin duda alguna La gloria de la familia será mía para heredarla Lin Moju, gracias Este cristal de renacimiento es muy importante para mí Qué suerte A ver Qué suerte, también obtuvo el material principal del collar del rey fantasma El corazón del rey fantasma Solo quiero el cristal de renacimiento No necesito estas cosas El collar del rey fantasma es una pieza de equipo de jefe bastante buena, de gran valor Si no puedes encontrar un alquimista adecuado Entonces deja que Gigi te ayude a buscar Me encantaría, pero Moju es medio discípulo de Lord Bai Así que probablemente ni siquiera necesite mi ayuda ¿Lord Bai? ¿Quién hubiera pensado que él tendría una identidad tan importante? No se ha escuchado que Lord Bai ha tomado discípulos Pero su poder lo justifica totalmente Ok Todo el mundo ahí muerto, bitch Al matar a los miembros de la Guild Wang Chao Especialmente al vicepresidente están destinados a retaliar Su líder es un experto de nivel 3 en la cima de su clase Aunque tienes la protección de Lord Bai Mientras ellos no se atrevan a actuar abiertamente No se puede decir lo mismo en secreto No te preocupes, lo tengo bajo control Parece que debo ser más cauteloso al invocar el alma del rey fantasma Asegúrate de que nadie vea... No, mejor aún Mátalos Mientras nadie vivo lo vea ¡Se nos está enloqueciendo el Moju! Campo de batalla 3 No es una notificación del jefe mundial El rey fantasma del campo de batalla ha sido derrotado El corazón del rey fantasma ha caído ¡Dios mío! ¡El rey fantasma fue asesinado en el campo de batalla! El rey fantasma del campo de batalla tiene la habilidad divina de absorción de vida ¿Cómo es posible que realmente haya sido asesinado? ¡Qué equipo es tan poderoso! Guild One Chao Si Xiao no pasa del gran examen y no puede entrar en la academia Entonces nuestra Guild One Chao lo entrará por sí misma Lo entrenará, perdón Lo entrenará por sí misma El rey fantasma del campo de batalla ha sido derrotado El corazón del rey fantasma ha caído Una vez que obtenga el cristal de renacimiento y complete mi promoción de segundo nivel Ascenderé a una clase legendaria y podré contraatacar por completo Algún día mi hijo se vengará de la humillación que ha sufrido ¿Vale? Después de que Xiao experimente verdaderas batallas en el campo de batalla elemental Se transformará por completo ¡Encuentren un alquimista para mí! Voy a fabricarle a Xiao un collar de jefe El collar del rey fantasma Vale De esta manera todo rastro será borrado por completo Ok Mientras no revelemos la verdad sobre el rey fantasma nadie podrá encontrarnos Gigi, no te preocupes También tengo la responsabilidad en este asunto Ocultaré mi cristal de renacimiento cuidadosamente Vale Y lo partió, ¿cierto? Parece que lo hubiera partido Vale Pasado mañana es el gran torneo de profesionales Ya es hora de que ese mocoso regrese Seguro que estás preocupado por si ha completado su misión, ¿verdad? Ja ja, quién sabe No es como si me importara mucho Todos han robado el dios va y papá El rey fantasma del campo de batalla acaba de ser asesinado ¿Crees que podría haber sido ese chico? ¿Y Lin ha regresado? Lin Moju saluda a Lord Baia, señor Meng ¿Y bien? ¿Has completado la misión? Sí, está completa Bien hecho Bien hecho Espera un momento ¿Un subteniente de segunda clase? ¿Te has metido con los demonios malvados? Un subteniente de segunda clase significa más de 20.000 méritos militares Y eso es incluso con la nieta del viejo Ning en la situación Los demonios normales solo valen 50 méritos militares cada uno Lin Moju tendría que haber matado al menos 400 demonios Yo he matado a algunos demonios de alto nivel ¿Qué? ¡El escupió! ¡El viejito escupió el té! Ja ja, Lin ¿Qué pasó? Verás, encontré un portal dimensional y luego... Ja ja Eres todo un caso, Lin Increíble que hayas podido hacer algo así Seguro que Lin está... Seguro que Lin está furioso No pudo matarte en dos intentos Debe estar avergonzado ¡Buen trabajo! La próxima vez puedes intensificar tus esfuerzos Lord Bai, señor Meng Esta vez en la instancia del mundo del campo de batalla 3 Y me encontré con el archimago Shu Yan ¿Qué has dicho? Moju, dijiste que te encontraste con el archimago Shu Yan Sí, eso fue lo que sucedió Ya veo Recuerdo que alguien más también fue a esta instancia, ¿verdad? ¿Por qué el archimago Shu Yan no mostró interés en él? En ese momento mi profesión no había ascendido Así que es normal que me ignoraran Sácalo, ese cristal dimensional No necesitas buscar más La mejor opción está aquí Bien Y... Uy, ojito Dios, chata Y... Un homenaje para Kira, muchachos La... Finaliza con un homenaje para Kira La esfera de cuatro estrellas Acá con el halo ¿Qué, qué, qué, qué noticia, muchachos? Algo que nadie se esperaba El fallecimiento de Akira Toriyama Un grande, sin duda Vamos a continuar entonces Vamos ahora para el capítulo número 68 Por cierto Me gustaría que los que están en este momento viendo el video Me comentaran cómo están escuchando el audio Yo recientemente en edición Cuando estoy sacando los videos Escucho el audio No sé Como que no me termina de gustar mucho Ustedes como escuchan el audio Estoy pensando seriamente En cambiar el micrófono Para tratar de mejorar el audio Porfa déjenme en los comentarios del video Cómo les parece el audio Si ustedes verían conveniente Hacer un cambio en el micrófono Porque creo que la idea Es ir mejorando la calidad De estos contenidos siempre Entonces creo que una mejora de sonido Podría estar bastante bien Los estoy leyendo Vamos a continuar Pedra de teleportación del abismo La calidad está un poquito Regulimbis Pero bueno Es lo que tenemos Está listo He añadido las coordenadas Del mundo humano Así que puedes usarla Para ir y volver Del mundo Del mundo del abismo Pero hay límites Para las habilidades espaciales Cada eso Cada uso Tiene una duración De una hora Esta piedra de teleportación Está atada a tu alma Así que solo tú Puedes usarla Gracias Anciano Menga Mantén esa piedra de talento Sería muy útil para ti Cuando pases Para la tercera promoción De clase En cuanto al bastón De fuego divino Veré si puedo encontrar A alguien que lo arregle Es un arma legendaria Solo hay unas cuantas Dentro de la raza humana Así que será mejor Tener una más De ellas Corazón del rey fantasma Oh Es verdad Señor Bai Señor Bai Shen Me gustaría Molestarlos con algo ¿El corazón Del rey fantasma? ¿Ves? Te dije que el rey Fantasma de la guerra Fue asesinado Por este chico Lin ¿No es así? Ejem Mojun Ya que mataste Al rey fantasma De la guerra ¿Conseguiste El cristal del Nirvana? Si Soltó 5 en total Y tengo 3 Ya veo Dame 2 Y te ayudaré A prepararte Para la segunda promoción De clase No me atrevería A decir nada más Pero este Anciano Te prometerá Que durante tu segunda Promoción de clase Tendrás un 80% De probabilidad De mejorar tu clase Y 30% De probabilidad De despertar Un segundo talento ¿A doloría que? Es una lástima Que sea tu segunda Vez despertando Un talento Si este fuera El primero Este Anciano Tendría un 90% De confianza En hacerte Despertar un talento Gracias Señor Baixen Por el bien De mi promoción De clase El señor Baixen Debe haber hecho Muchos sacrificios Jeje ¿Todavía lo llama Señor Baixen? Ok ¿Le ofrecieron Tecito? Este discípulo Lin Mo Yu Saluda al maestro Ah bueno Es como una especie De ceremonia ¿No? De respeto Algo así Tengo Otro Como yo En este mundo Ahora Ancestros de Shinsha Con gran visión Por favor Denme un estudiante Ah Eso era lo que pensaba Bye No No está mal Has trabajado duro Esos días Regresa a tomar Un buen descanso Mañana irás A la ciudad Nan Nan Hong Hazlo bien En el torneo De profesionales Y gana la corona No se preocupe Maestro ¿Estás feliz ahora? Feliz mi trasero Mis años de ahorros Están a punto De ser vaciados Jeje Tu boca no dice Lo que hay En tu corazón Pero hay algo Que Lin Mo Pero hay algo Que Lin Mo Yo no te dijo Cuando él y esa chica De la familia Mo Estaban luchando Contra el rey fantasma De la guerra Ofendieron al gremio De la familia Wang Y mataron al joven Maestro Wang ¿Por qué ese chico No dijo nada? ¿Qué clase de basura Es el gremio De la familia Wang? Este anciano Irá a matar A todos A bofetadas Uno creería Que es chiste Pero no Ya vimos Lo que ha hecho Bye Podría estar pensando En arreglarlo Él mismo Y no quería molestarte Así que no interfieras En esto Y no hagas escándalo No le causas problemas Ese chico Tiene algo de agallas No está mal ¿Por qué crees Que interferiría? ¿Por qué crees Que interferiría? ¿Soy tan idiota? Algo Además el anciano Ning descubrió Que Gigi Fue al campo De batalla Número 3 Probablemente Te buscará pronto Segundo día Arena de la ciudad Nanhong Para el torneo De profesionales Ciudad Nanhong Torneo de profesionales ¡Wow! Hay tantas personas Escuché que hay Más de mil equipos Participando Los oficiales Dicen que Más del 90% De equipos Serán eliminados En las examinaciones Pero en las examinaciones Incluso si no dependemos De Lin Moju No deberíamos tener Ningún problema ¡Siguiente equipo! Vamos Pasaremos a los exámenes Primero Las examinaciones Así que el imperio Usó la torre Shinsha Para la prueba Para que Parece que solo Tenemos que seguir El túnel Y derrotar A todos los monstruos Para pasar Efectivamente Esta es la manera Más fácil y efectiva ¡Juan Gao! ¡Danos buffs! Fuerza incrementada Agilidad incrementada Fuerza incrementada Fuerza incrementada Lo intentaremos primero Por favor Ayúdanos Si no podemos Manejarlo De acuerdo Vale Y Perro demoníaco Del abismo Falso nivel 27 Fuerza 2800 Agilidad 3500 Espíritu 1000 Constitución 2000 Habilidad Mordida Comparado a un verdadero Perro demoníaco Del abismo Su nivel es Cuatro niveles Inferior Y sus estadísticas Han disminuido Significativamente No deberían tener Problemas Carga Ok Golpe de escudo Y Si le van a dar ¡Uff! Parece que después De seguir a Moyu Por tanto También me he vuelto Mucho más fuerte Todavía podemos Con esto ¡Sigamos! Por mi experiencia Las examinaciones Nunca serán tan simples Esto es solo El principio ¡Dios mío! Debe haber más De 30.000 equipos Aquí Parece que las examinaciones Son difíciles También Mira Otro equipo Acaba de ser eliminado Ataque letal Le están cargando Hacia acá A los perritos Estos ¡Dios! Control Corte Y Ah vale Y con esto Finaliza El capítulo Número 68 Vamos a ver Cómo les Terminará de ir En las examinaciones Recuerden que Si les está gustando Este manjo Ahí quieren que Les saquen Los siguientes capítulos Cuando salgan La próxima semana Denle mucho apoyo Al video Dejarse un buen like Un comentario Y compartir A mí me ayuda bastante Así me doy cuenta De que efectivamente Les está gustando El manjo Y les traería los siguientes capítulos La siguiente semana No me quiero ir Sin antes Darles las gracias A todos los que siempre Están apoyando el contenido A los que han dejado Supertanks esta semana De verdad Gracias por todo Ese apoyo También a los que se han unido Como miembros del canal Un abrazo gigantesco Es una gran manera De apoyarme Para seguir creando contenido Así que de corazón Gracias por todo Yo ya con esto me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye